Bueno, gente, empezamos a jugar al Poppy Playtime, el juego de terror que se puso de moda antes de ayer. Una niña puede hablarle y Poppy, la primer muñeca capaz de conversar con un niño, sí. ¿Quién es Perón, boludo? ¿Se parece a Juan Domingo Perón, boludo? Yo no me compro ese juguete ni en pedo, boludo. ¿Quién se compra esta mierda, boludo? Es horrenda. Eh, barato, boludo. Te digo que no me lo iba a comprar, pero vale 3 dólares nomás, eh. Eh, ¿qué pasó? Bien. ¿Cómo anda esto? Ajá, me agarré una película. Quiero los lápices también, boludo. Uy, ¿puedo jugar al LOL? Eh, pinto un LOL. Eh, ¿quién se conecta, boludo? Eh, a ver, ¿qué merga tengo que hacer? Bueno, agarré un cassette y hay una película, calculo que lo tengo que poner. Hola. Hola, mi nombre es Leipierre. Hola, Leipierre. Sí. Sí. Esta fábrica está llena de sensores de movimientos ocultos. Bien, boludo. Eh, sí entiendo, boludo. Bueno, ¿qué merga tengo que hacer, gente? Porque ya... Cuando ven que estoy diciendo pelotones es porque ya me perdí, amigo. ¡Ay, un trencito! ¡No! Eh, nos subimos al trencito. ¿Quién me acompaña? Igual si me subo yo con lo gordito que soy, se cae toda la mierda, boludo. ¿Cómo es? Listo. Para mí eso es... Veo que le había pegado, soy un capo, boludo. Eh, ¿dónde consigo el código, gente? Ah, podría abrir la puerta. ¿Verde, rosa, amarillo, rojo? ¿Era así el código? ¿Verde, rosa, amarillo, rojo? Me resuena que es eso, boludo. Ya entendí, eran los cochecitos. Tenías que abrir el trencito y eso. Verde, rosa... Este es el rosa y este es el bollota. Amarillo, rojo. ¿Viste, boludo? Es que yo soy un capo, boludo. Una película. Acá hay alguno que se pone la película. ¿Eso qué es? Playtime Co. Abróchense las correas, boludo. Solo usen los objetos pequeños y la manija. No debe usarse en sus compañeros. Puede causar heridas graves. No, a what the fuck. ¿Es con el click? Claro, pero vi que era... ¡Uh! Para tocar nalgas. ¡Puto! Pero no se pega, boludo. No me lo trae. Ahí me lo trae... ¡Ah! ¡Mirá! Sí. Ya entendí. O sea, vos cliqueas y se pega la mano. Miren. Cliqueas y se pega la mano. Si solamente das otro click, vuelve la mano sin el objeto. Pero si mantienes el click, vuelve con el objeto. God. Entendí. ¡Ah! ¡Chocalas! ¿Mantenés? Ah, no, no mantenés. Simplemente le das un click y listo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ese es el enemigo mortal? ¿Ese es el... Amigo... ¿Este es malo? ¡Chocalas! ¡Ah! Es bueno, boludo. Es bueno, boludo. ¡Manotazo lo huevo! Claro, ya entendí. Pero me falta una mano. ¿Cómo consigo la otra mano? Porque para abrir esta puerta después voy a necesitar esa mano. Vamos acá. Calculo que es el único... Que rompí, boludo. ¡Ay! Tiene la llave en la mano. Recién no la tenía. ¿Me la prestás? ¡Oh, sorry, hater! Me la... ¡Ay! La cerramos por la duda. Bien. Ahí va. Ahí va. ¿Qué es eso? ¡La otra mano! ¡No! ¡No! ¡Sangre, boludo! Ay, a mí la sangre... Me voy a desmayar, boludo. A mí la sangre me hace desmayarme, boludo. Bien. 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 ¿Qué bronca tengo que hacer? Como que hubo un problema de electricidad antes. Así que yo soy el electricista. ¡Mano! Ya hay muchas manos, boludo. No solamente rojo y verde. Hay una amarilla y una verde. Hay rojo y azul. Soy altónico. Azul y rojo. Hay también verde y amarillo. ¡Ábrete, sésamo! La hice pija. ¡Chócalas! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, esto algo vi, sí. Tengo que conectar esto. Así, ¿no? Y tenía que ir a otro lado. ¿O no? Che. ¡Ah! ¡Tiene rango la mano de mierda! ¡Ay! ¡Tiene rango la mano de mierda, boludo! ¡Chócalas! ¿Para dónde tengo que ir? ¡Cabra! Y ahora tengo que tocar el otro, ¿no? Yo pensé que era infinita, boludo. ¡Oh, que tengo una mano, boludo! Igual con esta mano no me da miedo nada, boludo. Le pego un manotazo en la frente al bicho raro. ¿Sabés cómo lo desmayo, boludo? Bien. Ábretes, esa... No es que esté flasheándola, pero ahí había un bicho hace un rato, boludo. ¿Dónde está? Yo no es que me cueste un poco, boludo, pero yo estaba seguro que acá había algo. O yo soy el bicho. ¡Sí! ¡Corre! ¿Por qué me ponen que corra cada rato, pelotudos? ¿No ven que me ponen nervioso, boludo? Bueno, acá está cerrada, así que calculo que hay que ir para allá. Che, amigo, está bueno el juego, ¿eh? Che, no veo, boludo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! No mires atrás, no mires atrás, no mires nada. Pedazo de nice thing, pedazo de nice thing. ¿Por qué hay tantos juguetes en el piso, boludo? Agarré algo. Che, ¿me tengo que tirar acá? ¿Y después cómo subo? La cagué, ¿no? Hay unas piezas que tenía que agarrar acá, creo, porque agarré una. Pero eran las de la máquina esa. ¡Caro! ¿Ves? Me faltan las otras tres, boludo. Hola, hombre morado. Hola, ¿cómo estás? Hoy no vino Chater, hoy vino el hombre morado. Cuando juego juego de terror, me voy a disfrazar del hombre morado. ¿Qué les parece mi idea? Esto lo tengo que agarrar. Ahí está. ¡Bien! Ahí agarré una. Ahí está la otra. Están todas en escondida, boludo. ¡Ay, la peli! Acá. Bien. Vamos a poner esto. Ya tengo todos, así que... ¡La agarra! Es la otra mano. ¿Cómo la agarro? Soy tonto, era con la E. Soy tonto, perdón. O sea... ¡Pará! ¡Amigo! ¡Ay, amigo! Un montón. Ahora sí. Calculo que tengo que tocar esto. Vamos vuelta. Ya entendí. Creo que ya entendí, boludo. Creo que ya entendí. Que va para allá. Y ahora sí lo estoy tocando. ¡Bien! Es el portal, boludo. Es como un portal. Estoy seguro, boludo. ¿Verdad? Bien. ¡Pará, boludo! ¿Qué me tiran la mierda a mí? ¿Qué me están...? ¡Cuidado! ¿Con qué? ¿Con qué tengo que tener cuidado? ¿Pelo...? ¿Por qué hay tantas cabezas de bebés, boludo? Hay una música. No sé si la escuchan. Es la música del Minecraft. A mí va a haber una música estilo Minecraft. ¿La escuchan? ¡Bien! Acá hay dos palos. Sí, ya sé qué hay que hacer. ¿Puedo empezar desde acá? No, pincha pija. Si o si tengo que empezar de allá, boludo. ¡Cabón! Yo tengo acá. Y ahora tengo que pasar. Por acá. No, pero tengo que ir por el medio. ¿Qué, boludo? ¿Y ahora sí puedo ir por el medio? ¡Ahí va! No, dale. Dale, boludo. ¡Ahí está, boludo! ¡Soy un capo, boludo! Y tengo que quemar un juguete, me dijeron por ahí. Che, ¿qué hago ahora, boludo? Ah, acá hay un botón. Soy medio tonto, boludo. ¡Ojo! ¡Ah! ¿Por qué está tan fuerte? ¡Juego de mierda! ¡Oh! Empezó a funcionar la máquina, boludo. Estamos mirando cripto, boludo. Criptomoneda, boludo. Bien. Bien. ¡Oh! Mirá, estoy haciendo un juguete, boludo. Hay que hacer un juguete. Así se arman los Max Steel, boludo. Acá está mi juguete, mirá. Bien, ya lo agarrá mi juguete. Calculo que te tengo que poner acá porque un pido me dijo. Y además hay una flecha que te dice. Te marca eso, no sé qué te dice. No fui a inglés, boludo. Recursé. ¡Mi juguete! ¡Oh! ¡Es re lindo mi juguete! Desapareció mi juguete. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Me cerraron! ¡No! ¡Hijo de puta, amigo! ¿Qué tengo que hacer, boludo? ¿Qué tengo que hacer? Por donde está la luz. ¿Qué luz? Acá hay una luz. Ah, ahí no veo. No, no, no sea malo, boludo. No sea malo, boludo. No sea malo. Re oscuro está esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡La estoy pasando muy mal! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Subí, pelotón! ¡No! ¡No, amigo! ¡Es un montón! No me digas que tengo que hacer todo de vuelta. Me corto las pelotas, boludo. No tengo que... ¡Ah, no! ¡Ahí empieza! ¡Ay, amigo! ¡No! ¡Ay! ¡Es horrible, boludo! Bueno, ahora... Ahora ya sabemos. Ahora ya sabemos. Ahora ya sabemos, boludo. ¡Amigo! ¡Amigo! Ya somos expertos. Bien, 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 bien. Pará, 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 pará. Bien, 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 bien. Dale, boludo. ¿Pero qué onda con Schumacher, boludo? Corre. Acá a la izquierda. Ah, pero sigue. Tres años más, sigue esto. Algo me dice que ya perdí, ¿eh? Bien, popi, 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 popi. ¡Uy, amigo! ¡No, los popits! ¡Ah, estoy jugando con los popits, boludo! Ya, amigo, corre re rápido el guachín. Yo ya me recansé, creo. ¡Ah! Izquierda o derecha. ¡No puedo! ¡No, puta! ¿Para dónde? Para allá. Ahora es el de acá abajo. ¡Tirate, tontita de mierda! ¡Francesco Virgo de Nefium! Bien, bien, cada vez lo estamos haciendo mejor. Ahora es el de agacharse. Pero se cansa el personaje tonto, boludo. Nos corre una mierda. Es que me agarró el delay mental ahí. Me agarró un delay mental ahí. No sabía si girar o no. La caja. Chater, la caja. La caja. ¿Qué caja? Esto se abre solo, cálculo. Le cuesta, ¿ah? Está medio grandecito, como que no sabe para dónde... La caja. Ahora, ¿qué caja? Arriba de vos la caja. ¿Dónde? ¿Ya llegué? ¿Ya llegué a la caja? La caja. ¡Lol! ¡Lol! En League of Legends. Fortnite Free Fire. Aguante. Me encanta el Fortnite. Lo juego todo el día. ¿Dónde quedó? ¿Se cayó? Re tonto. Se cayó, boludo. ¿Y ahora? ¡Uh, amigo! Pero es returbia de juego. Esa... No. ¿Por qué tengo que entrar a un culo? A una flor con forma de culo, boludo. Sí, la verdad que es un buen juego para lo que vale, boludo. No, amigo. Literalmente la paso mal, eh. O sea... Ese bicho es feo, boludo. Me gusta porque es estilo Fortnite Free. O sea, son juguetes, ¿entendés? O sea, son como cosas así. Juguetes. Como los animatrónicos que eran cosas lindas. Pero que se transformaron en cosas malas. No sé igual el por qué. Che, ¿por qué estoy en la casa de alguien? ¿Por qué estoy en la casa de alguien que tiene casas? O sea, es alguien que tiene casas de juguete. ¿Qué es esto? ¿Ya terminé? Ah, no, amigo. Re gamer con las luces LED, boludo. Re gamer. Bueno. ¡Ahí termina! ¡No! ¿Qué? No, yo no toqué nada. No, amigo es God. Amigo es God, eh. Me gustó. No, posta que amigo me asusté de cojones.